A lo largo de este proyecto se estará hablando sobre la problemática del hambre y de cómo esta problemática afecta la vida de las personas como su salud. Se plantea qué es lo que se quiere lograr con respecto a este problema, la solución propuesta y lo que ésta conlleva para lograrla como los requisitos, recursos humanos, materiales, tiempo, lugar y actividades. Hoy en día el hambre es uno de los principales problemas a nivel mundial. Esta problemática se involucra con el Global Goal número 2, Cero Hambre, que se eligió para este proyecto. Alrededor de 765 millones de personas no tienen suficientes alimentos para llevar a una vida saludable y activa. Y alrededor de 23 millones de mexicanos luchan diariamente para lograr llevar comida a sus bocas. Esto se vuelve un problema más grave ya que los padres de familia hacen cosas inimaginables para solucionar este problema. La solución a esta problemática se involucra más en la parte de enseñarle a las comunidades, en donde es más predominante el hambre, cómo alimentarse adecuadamente con los pocos recursos que tienen. De esta forma podrán mejorar su salud, al igual que disminuirán notablemente las enfermedades desde corta edad. Así, las personas, en lugar de malgastar sus recursos en alimentos que no les van a nutrir, los van a poder utilizar en comprar alimentos que los van a nutrir y van a tener mejor salud. La solución a esta problemática es académica y culturalmente importante ya que de este problema se desprenden otros como la violencia. En la comunidad del Reilete hay un gran problema que es que las personas no saben aprovechar sus recursos de manera correcta para alimentarse sanamente, sobre todo las madres de familia y las señoras de la tercera edad. Este problema radica en la falta de educación ya que debido a esto no obtienen un trabajo digno que les ayuda a alimentarse. Por lo tanto, los pocos ingresos que generan los utilizan para comprar comida rápida o comida chatarra como Coca-Cola, Bimbo, Barcel y productos empaquetados de tiendas de autoservicio porque creen que son más baratos, ya que supuestamente los productos de alto valor nutricional son demasiado caros. Si logramos hacer este cambio, estaríamos haciendo un cambio radical en la dieta de las personas de la comunidad del Reilete y estaríamos previniendo enfermedades como la obesidad, la hipertensión, dislipidemias y anemia. El objetivo principal es impartir talleres de alimentación a los habitantes de la comunidad del Reilete. También lo que nosotros queremos lograr es optimizar la combinación de alimentos en la dieta de los habitantes. Queremos lograr que con pocos recursos se pueda tener una dieta balanceada con todos los nutrientes necesarios. Lograr con la ayuda de una nutrióloga que les explique ampliamente lo que es el plato del buen comer, adaptar este plato del buen comer a los productos que son accesiblemente económicos y esto lo vamos a hacer por medio de una revisión de precios en el supermercado. Por último, lo que queremos es hacer que los habitantes de la comunidad prefieran comer saludable a que comprarse unas papas, frituras, un gancito, una coca y algún otro alimento insalubre. Uno de los mayores problemas que los ciudadanos en México sufren en cuanto a la alimentación es la desnutrición. Esta afecta significativamente al sur del país, ya que es tres veces mayor que en el norte. Sin embargo, se ha ido esparciendo consecutivamente a lo largo del territorio mexicano. A pasar de un gran avance que en general se ha experimentado con la ayuda de la gente y organizaciones dedicadas a dicha situación, sigue siendo un enorme problema. Al mismo tiempo, se llevó a la necesidad de aumentar los esfuerzos por promover una dieta saludable entre los adultos, personas de tercera edad, incluyendo niños, niñas y adolescentes. En las cifras nacionales también se mostrará que niños entre 5 a 14 años de edad tienen desnutrición crónica en el sector urbano. Por otro lado, la misma cifra se duplica en el sector rural con un total de 1.100.000 niños que presentan dicha enfermedad. En Jalisco existe un 15% de niños recién nacidos a 5 años de edad, los cuales presentan un alto grado de desnutrición. Un total de 80.000 niños que están en esta situación. Esto quiere decir que el cuerpo no recibe los nutrientes necesarios para una dieta saludable. Esto ocurre cuando no se consume suficiente alimento o ya sea también por inanición. Algunos síntomas pueden ser la diarrea, el mareo, la fatiga, pérdida de peso o cambio de color de pelo y piel, entre otros. Sin embargo, puede llegar a ser tan grave la desnutrición que los daños ocasionados por esta enfermedad pueden ser permanentes. Al mismo tiempo, el organismo de nutrición infantil, la ONI, declara que en la zona metropolitana de Jalisco, la cual está conformada por Tonalá, Guadalajara, Traquepaque y Zapopan, al menos 15 de cada 100 niños sufren de desnutrición. Cruz Blanca Neutral es una organización localizada en Coyoacuan, la ciudad de Mico, la cual ayuda a optimizar la condición nutricional de niños, niñas y adolescentes a través de programas de atención, tratamientos, prevención e investigación. Dicha organización cubre cuatro atenciones esenciales, las cuales son odontología, nutrición, pediatría y psicología. En el sector de nutrición se encargan de dar asesorías a menores de 14 años, como también a los padres de familia, con el fin de dar a conocer el plato del buen comer, para que tengan una alimentación sana y equilibrada, y así garantizar el mejor desarrollo y crecimiento de los niños. Para la realización de este proyecto se tomarán de 25 a 40 personas en cuenta, ya que serán talleres, en pocas palabras, reuniones. Este proyecto lleva muy poco apoyo económico, ya que solo serán para los carteles y para los folletos. Este proyecto también se puede llevar a cabo el siguiente semestre, ya que no lleva ningún riesgo, más que el rechace de esta propuesta. Este proyecto se lleva a cabo en la comunidad Reguilete, que está ubicada en la periferia de Guadalajara. Lo principal es que nuestro equipo tenga un conocimiento amplio del tema para poderlo dar a conocer mejor. El proyecto se vivirá en tres etapas. La primera será la investigación, en la que contaremos con nutriólogos especializados para que nos ayuden a investigar sobre los alimentos que son necesarios para una sana nutrición. La segunda etapa será la realización de dietas, en la que también contaremos con los nutriólogos para que nos ayuden a establecer unas dietas, ya que aunque nosotras tenemos un poco de conocimiento, no somos especialistas. La tercera etapa será la realización de talleres, en la que trabajaremos todo el equipo en conjunto, que somos Claudia Navarro, Ana Paulina Varela, Sabrina Bermúdez, Katia Montes, Natalia Anguiano y Mariana Plasencia, y daremos los talleres a los del Reguilete para que ellos puedan tener una sana alimentación. Nosotros, aunque sabemos un poco de los alimentos, no tenemos el conocimiento adecuado, como los nutriólogos, después contaremos con ellos y también pediremos la autorización para que se pueda realizar el proyecto. La idea principal de este es que es sustentable, es por eso que lo aplicaremos como un proyecto en la universidad, en la carrera de nutrición, para que ellos nos puedan ayudar como especialistas y se pueda hacer sustentable este proyecto. ¡Gracias!